Entonces se ha desarticulado este grupo terrorista con mercenarios extranjeros internacionales que han llegado financiados por algunas personas bolivianas y lo trágico y lo lamentable de este hecho es el accionar de la justicia del ministerio público que hasta la fecha ya son más de 10 años que no emite una sentencia. Una operación policial que se llevó a cabo el 16 de abril del 2009 en el Hotel Las Américas de la Ciudad de Santa Cruz como resultado de la misma murieron tres extranjeros Eduardo Rocha Flores, húngaro boliviano, Arpad Maguiarossi, húngaro rumano y Michael Martín Díguera que fueron identificados por la policía como mercenarios y dos personas más fueron detenidas, Mario Tadej, boliviano croata y el otoso húngaro. Después de casi seis años, en 2015 obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado en el que se declararon culpables y de acuerdo con la policía boliviana estas personas planeaban asesinar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera en lo que se consideró el caso terrorismo. Realmente indigna la actitud de los jueces, de los fiscales respecto a esta acción cuando obviamente los procesos no podían durar más de tres años entonces esos dos hechos son lamentables en el tema del caso terrorismo. En octubre del 2012 empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados, solo 22 iniciaron el proceso, los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. El juicio comenzó en Tarija pero se trasladó a Santa Cruz. En 2017 se contabilizaba 13 enjuiciados de los cuales a tres están detenidos, seis autoinculpados y sentenciados, tres apartados del caso por enfermedad y 17 prófugos. Yo creo que no se ha podido encontrar ningún indicio de que haya habido algún acto de terrorismo para tratar de estabilizar al gobierno de Evo Morales. Queda claro que en más de diez años simplemente ha sido un discurso político, yo creo que lo que se tiene que hacer es archivar este tema. El húngaro El Otoazo y el croata boliviano Mario Tadic, que fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado en 2009 contra la seguridad del Estado, fueron evacuados de Bolivia en una operación secreta con la ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría en 2015. Absolutamente, el pueblo boliviano sabe, tiene conocimiento. Por ejemplo, las armas que se han encontrado en la feria, en la Expo Cruz, en una caseta de cotas, por ejemplo, el armamento. Y la gente involucrada en el Hotel Las Américas, que estaban hospedados ahí con su armamento, sus computadoras, absolutamente todo hacía atentar contra la integridad o la vida del presidente Evo Morales y obviamente dividir al Estado. La acusación y el gobierno boliviano sostienen que ese grupo armado preparaba un plan seleccionista financiado por líderes opositores de Santa Cruz de la Sierra, el principal bastión de la oposición.